Un aplauso para la mente brillante que hizo posibles estas preguntas, mi marido. A ver, dice, ¿cuántos números hay del 1 al 10? ¿Cuántos números hay del 1 al 10? Para pensarle, ¿eh? No, no, pues es que... ¿Cuántos números hay del 1 al 10? A ver, ¿cómo? 10. Oigan, que 10. O sea, que 10. Pues sí, son 10. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¿Qué número quieres? Veinticinco ¿Cómo? Veinticinco Veinticinco Viendo allá al señor de los baños Que casi no puede pasar porque... Yo creo que es el viaje Yo siento que es el viaje ¡Dios mío! A ver, vamos a ver Que se gana el viaje para la liga Ganaste una entrada al cine ¿Sola? ¡Sola!